Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dark Souls 2, mi nombre es Atox Y bueno, lo primero que quería hacer, pero no voy a hacer, es conseguir un arco que me lo han dicho y la verdad es que vale la pena y tiene buena pinta Que es el arco de matadragones ¿Por qué no lo voy a conseguir ya? Pues porque es obvio ¿Esto para dónde era para allá? Porque no tengo, no tengo almas Y hacen falta unas pocas de almas mínimo Eh, no, mira Eh, pero estáis viendo que esos ataques que dan, en verdad no me quitan Oye, 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 que me muero esto No, vale, vale, tengo muchas gemas Y oye, ya está, eh No Juego otra Ya está, a ver Cuchillo otro Aquí había un colega, ¿verdad? Detrás de la... A ver ¡Oh, eso me está! Me empaturnan aceite, que le encanta Bueno, quien dice aceite es que enveneno Toma, toma, toma Es toda la cabeza Oh, ahora Perfecto, fragmento de tiranita Muy perfecto Aquí no podía ir Camino oculto, en verdad, ¿no? No, a mí no me queda la cova Sé que esta zona se puede llegar Vamos, es el otro lado del puente Vamos a equiparnos Que por cierto, caído Podríamos Eh... Porque ya que se pueden Ya que se pueden Acumular los Los milagros Nos podríamos plantear el ponernos El comprar otra vez El milagro este Y equiparlo otra vez ¿No? ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Uno y uno son Puta madre Ojo, ojo, ojo Que encima con la tontería Me voy a caer ¿De verdad he fallado a los tres? ¡No! Y lo que he gastado Va a cargarme un tío Un tío mierder, además Vamos a ir a por el otro Que no es tan mierder, por cierto Claro que sí, chaval Y espérate que todavía le queda un rato 456 Sigo llevando El anillo de la serpiente A ver, por aquí nada Por aquí sí Bueno ¡Eh! ¡Míralo! ¡No! ¡Qué rapido se mueve! Ahora sí Ya, ¿eh? Vale Venga tú Siguiente ¡Oh! Y ya está A usar de estos Tengo un problema Eh... Perdón que estaba viendo Tengo un problema Y el problema Y el problema es Nuestras amigas Las... Las piromantes, ¿eh? Allí no sé Cómo se llegará La verdad No sé si Reventando algo Contra esa pared Pero dándole golpes Ya habéis visto que no ¡Oh! ¡Qué lagazo más bueno, ¿no? Aquí no había nada, ¿no? Sé que le dimos a... No Encanta, ¿eh? Sí, sí, sí Encima, encima Vamos, anda Cállate y Vete a tu casa Yo sin cabeza No sé cómo se llegará ahí No sé qué objeto será Tampoco Pero bueno Vale, había que subir Y de hecho Debería de plantear El... No tengo un anillo de plantación De fuego, ¿verdad? No caer a esa breva, ¿no? No, 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 no No, no, no A ver Ay, si eso sí Conseguí un objeto Que se llamaba Semilla de fuego Incienso del bobalicón Vale Inteligencia Vale, muy bien Eso no me va a servir de mucho, la verdad Conseguí una cosa que era Semilla de fuego Que... No sé dónde estará Y lo mismo tenía alguna Esto no es Semilla de fuego A lo mejor no estaría A ver No, no, no No, no No, será un hechizo Quizás A ver Absurdo de desesperación Estos son, veis Estos son los maleficios Que requieren de ambas características O sea, que Retazos de vida No, pues Lo de semilla de fuego Vamos Lo conseguimos en el Te acordáis, ¿no? En el sitio este Donde estaba el podrío No sabéis dónde Vasija de alma Esto Recordéis que la conseguimos Bugueada Otra vez de la casa Me encanta Yo estoy por pasarme allí después Por allí después Vale, pues Nada Semillas Nada, ¿no? ¿Dónde mierda es esto? No A ver Vale, yo sé que la conseguí Da igual Por ahí estará Lo que no tenemos es un anillo Que nos dé defensa Ahí ya está Que nos dé defensa a los elementos Voy por aquí Bueno, vamos a intentar recuperar nuestras almas Intentando Ay, que me he caído Intentarlo por lo menos Ya Ya luego veremos qué hacemos Oh Eh Toma, toma, toma Toma, toma ¿Te ha gustado? ¿Puedo hacer más? Es verdad Esto lo conseguí No creo que sean muy buenas, ¿no? Las no sé qué de maniquí Son muy malas, de hecho Son muy malas Muy bien Vale, pero es lo que digo Quiero recuperar mis almas Y quiero volver a Mayula Y bueno Y si encontramos una hoguera de vasos Estaría superior A ver un momentito Vale Yo no sabía dónde había dejado el móvil El móvil ¿Sabes, hermano? El móvil Por aquí ya no vine la última vez No sabía dónde había dejado el móvil Y digo ¿Cómo está? Muy bien, chavala Te lo has borrado Y como esté cerca de la De la capturadora Me va a dar interferencia Oh, oh ¿Cómo que me he envenenado? Ah, bueno Sigo apestado, ¿verdad? Bueno, venga Un sorbito Perdón, este Bueno, vamos a intentar Quitarnos a unas Por lo menos a una de en medio rápido Oh Vale, ya está ¿Y qué coño? Me voy a quitar la otra en medio de mí Se envenena ¿Veis que se ha envenenado? ¡Ja, ja! Soy un estratega Oh Se ha muerto, ¿no? Perfecto De hecho No, por aquí tampoco vine la última vez ¡Eh! Ojo, ojo, ojo No Vamos, chaval Es que me curaría ¡Hijo de puto! Toma, toma, toma Toma por culo Me va a curar tu En mi cara No, ¿viste? No son muy complicados Eh, aquí hay algo Talismán del dragón Muy bien Eh, voy a por ella 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 No, no, no Oh, sexy Sexy, pero ¡Ah! ¡Oh, oh! Ojo Bueno, voy a empezar a usar frascos de estos Que para eso lo tengo Que son gratis Vale, ¿aquí qué hay? Nada Vale, pero no es por aquí No es por aquí, señores Tengo que... ¡Eh! ¡Oh, oh! Yo ahí no bajo Yo ahí no me... Vamos Ni de coña, vamos Yo no me meto por aquí No No hay señales, Indy No hay marcas ni nada O sea que no A ver Que a lo mejor no hay nada Vale, me he equivocado O sea que no es de caída No es una trampa ni nada Pero... Estoy escuchando a alguien por ahí detrás O algo, más bien ¡Oh! Venga, vamos a hacer Una cosa que... ¿Recordáis las vasijas que degeneraron el equipo? Pues hice lo mismo Con esta Y... Y para ahí se partieron todas ¡Oh! Maestro Joder, qué bueno soy, ¿no? Qué bueno soy, ¿no? Es que no me han tocado Espérate No, como, espérate ¡Oh! ¡Ah, sí, señor! No esperaba menos de mí Vale, no, bueno, ya Hemos pasado Piedad suave y sedosa Muy bien Aquí va a haber una trampa Fijo ¡Oh! ¡Oh! Pero, bueno Hijo de la gran puta Una trampa, digo ¡Oh, hola! Ok, niños y niñas A ver ¿Qué hago yo siempre Cada vez que veo un cofre? Le pego, ¿no? ¿Y qué pasa cuando a uno solo no le pego? Pues que pasan estas cosas ¡Oh, hijo de puta! En fin Guanteletes Ganchos de faena Y guanteletes Los de guanteletes de la oscuridad Me ha molado mucho, ¿vale? Pero los guantes Los de ganchos de faena Espérate No están mal, ¿eh? No están Estos no están mejorados Pero pesan bastante Bueno 0,4 Tampoco es que sea la gran cosa Pero Nah Siguen siendo estos mucho mejores Lo que también tendría que plantear Es que la armadura es Una maravilla La malla esta Soy una patata, pero ¡Oh! Vale, zona secundaria A ver qué tenemos aquí ¡Oh! ¿Y se te ocurre? ¿Qué dice? Cuidado con remordimiento Mala suerte ¿Significa que no tengo que darle? ¿O qué? ¿Eh? Una puntuación Y esto es 91 Cuidado con remordimiento Entonces, no Mira No sé lo que habrá Pero Tengo dos llaves De cierre de parros Y paso de Un ilusorio delante Y luego Oh, perfecto ¡Oh! ¿Tú dónde sales? Hijo de puta ¿Y por qué tienes tanta vida? ¡Oh! No, no, no No te preocupes Y ya está Y ya está ¿Ah, no? Coño, que te he echado El combo fuerte Venga, coño, muérete ¿No? No te importa Estar Estar Irónicamente Aunque La posición estratégica Suele ser El que está arriba Tiene ventaja Pero en este juego Cuando estás Abajo En una escalera Es mucho mejor Oh Oh Vale Ajá Vale Ahí están estos dos Si le doy a esto Caerá el veneno encima Y Un ilusorio Espérate Aquí estoy viendo yo algo ¡Ah! Dándole a la X Igual que pasó Con aquel de la fortaleza ¡Hija de puta! ¿Qué ha sido eso? No, a lo mejor Tiene pinta de que A ver Bueno, voy a abrir esto Objeto petrificado Muy bien ¿Y ahora qué? Ok ¿Y hay otra hoguera? O sea, otra Voy a probar una cosa Una tontería muy gorda De estas que se me ocurren a mí Y solo a mí Espérate Lo mismo está para este lado ¿No? ¡Ah! ¡Ah! Vale, perfecto Bueno, pues mira Ya hemos avanzado No te vayas todavía Espérate aquí Los mimis aquí tampoco Supongo que no reaparecerán ¿No? En este juego Espérate A ver No Ok Pues la verdad es que ahora que tengo No se han puesto tontos los peces Pero los peces he dicho ¡Ojo! Que he dicho peces Vale, iba a A esto No cae veneno abajo No No cae veneno abajo Yo que sé Lo mismo les cae encima Es que enfrentarme a estos dos Hay un espacio tan limitado No me convence Voy a hacer una cosilla Vamos a Vamos a ir Bueno, a Mayula no De hecho tenemos que ir A ver si puedo conseguir Lo que os he dicho Es que en verdad Lo mejor es bajar Y cargarme a estos dos A distancia Y luego tirarme Es que yo O no sé Porque es que no sé ¿Dónde era? La fortaleza perdida La de Stride Eso Bueno, pues vamos ahí un momentito ¡Ay, ay, Dios! Perdón Vale, ¿qué pasa, hijo? Muy bien ¿Eh? Comerciar Cuando quieras cargas ¿Veis? Es este Que requiere 20 de fuerza Y 18 de destreza Cosa que está muy bien Y hace daño mágico Lo que no sé Si puede usar Cualquier tipo de Tiene una potencia Para usarlo Se requiere una gran mayoría De algo Vale Que está bastante bien Y de esto ¿Y aquí hay algo más? Nada, no Almas centinelas, no Las almas De los primigenios No las usa ¿No? Perseguidor Ginete dragón Ojo que Con la del Ginete dragón Tenemos varias ¿Eh? Diferentes Podemos O la labarda O Con la del centinela Flexible Ni te cuento O el arco O la espada gemela Que no O incluso El escudo Pero el escudo requiere 35 de fuerza Y para eso pues mira Me puede hacer del perseguidor Que requiere 38 Y no escala con nada Que caca ¿No? Un escudo grande Los dos son escudos grandes Bueno pues yo creo que me lo voy a hacer Porque como quiero hacerme un build Escalan mejor En fuerza Que en destreza Y yo me quiero hacer un build Más tirando A la destreza A la fuerza Perdón En este caso ¿Vale? Vamos a hacer un poco de fe Y fuerza Son solo 1500 almas Más El alma Así que nos lo vamos a quedar Feet ¿Crees que realmente Que se puede manejar Lo que es Que este Que tío Que tío Que tío Más y eso ¿No? Muy preparado A comprar Que tenía Este Aumentanadas Aumentanadas Estas tres cosas Bueno Tengo unas cuantas Así que ¿Para qué? No sé Y aquí había un Da igual paso Feet Y yo Ya está ¿No? Vale vamos a ver Aunque eso Si tiene que petar Zapato Su muerto Seguro ¿Verdad? Y este lo he mejorado Tres No sé por qué Tío Es que claro Es que no te la ves venir ¿Veis? Este hace 84 de daño Y este hace 72 más 80 ¿Eh? ¡Jo! Y el peso Son dos más de peso ¿Dónde viene el peso? Espérate que soy su normal No Aquí pues D1 Me lo voy a quedar Ok Vale pues he hecho esto Con 6.000 almas No hacemos nada Vamos a volver Vamos a volver a Bueno Volver De hecho No Tenemos que ir a la misma obera Que era ¿Dónde era? Aquí ¿No? Pico terrenal Sí Pico terrenal superior Ok Ahora tenemos dos alternativas O intentamos hacer lo que he dicho Matar a estos dos Bajar por ahí Y tal Quiero mejorar el hacha Tío Esta sí que me interesa Mejorarla Es por abajo Por abajo ¿No? Sí O hacemos eso Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh No, 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 no Que me dejan tiradísimo Joder Joder Ya está Ya está Ya está Ya está Loco Ojo, eh Ojo, ojo Ojo, eh Me han dado un momento, eh Y estas me siguen dando A capucha de hechicera Vale Vamos a matarla con el veneno Que es muy efectivo Y ahorro un hechizo De hecho Creo que incluso con este podría, ¿no? Adiós Ojo Eso es lo que me ha matado la última vez Hierba del atardecer Marchita De estas creo que ya tengo unas pocas Y talismán de dragón Bueno, vamos a aprovechar Vamos a equiparnos Nuestro nuevo arco Es que en el En el En el tarso Lo había un arco Que era el arco de los matadragones Que era similar a este Pero requería unas flechas especiales Creo que no se podía No lo iba a usar nunca Porque requería un montón de fuerza Y por aquel entonces No tenía yo No, pero aquí parece que no Vamos a pegar, eh El tío, eh Ojo, ojo Que viene Vale, anda ¿Qué hace? Que estoy aquí ¿Qué? Estoy aquí No menos Coño, buen arco, eh Tienes tú, eh Es mejor que el mío, eh Joder, que sí es mejor Me siento Me siento como Como Acomplejado, eh Pega fuerte, eh Pega muy fuerte Y eso está muy bien Hace daño mágico Y como digo Eso está muy bien Vale, ya me he cargado Aquí Ahora uno con una espada Más grande que la mía En serio Estoy muy acomplejado, eh Podemos, como digo Os Intentar Ir por ahí O Pero bueno Esta gente ha encaminado ¿Por qué no voy yo caminando? Por esto O Ir por el camino Que dejamos Que dejamos pendiente Por el que nos mataron De hecho Vamos por culo Me he envenenado Ahora sí voy a envenenarme Aliado se necesita Ojo O sea Es que es por aquí Es por aquí el jefe Vale, pues entonces no voy No sé para qué me he curado Porque ahora me voy a envenenar Otra vez Es que estoy pringoteado No Joder Más Voy a Otra vez veneno, ¿ok? O no No, no llega No llega a envenenarme Sí, ¿verdad? Ajá Claro que sí Vale De hecho tenemos más caminos pendientes Porque tenemos Más caminos por aquí Que no llegamos a ir en su día Usa de esta La tengo aquí Esto es más veneno, ¿verdad? Nada Venga, más veneno A tope con el veneno Oh, 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 oh Ya sé dónde estoy Me pago por culo Vale, pues ya sé dónde estoy De todos modos Por aquí no puedo ir O sea que Lugar de tiro Ya, ya, ya Pero aquí no quieren Oh, oh No, no, no No llega hasta mí No tiene tanto alcance Y esto que se supone que es ¿Puedo bajar ahí o...? Oh, eso sí que me... Bueno, pues vámonos de aquí Quiero investigar esta zona Antes de... Como podréis suponer Investigarla del todo Antes de ir a ningún lado A ver cómo era para soltarte A ver... A ver... Ahí Hola, hola Espérate a ver si se ha atropeado algo Vamos a ver El otro camino Oh, trampa El otro camino que yo tomé Era por aquí Y aquí hay... ¡Aaah! ¿Qué hace? Por si acaso Joder con el arco La mala costumbre Es que, claro Me estoy acostumbrado En el Dark Zone A llevar dos objetos Pues no me molaba eso Ahora esto de llevar tres Se me hace raro Vale Esto, sí Aquí había un... De esto abajo ¿Recordáis, no? Que había un objeto Levantamos la trampilla esa Y cogimos el objeto Y aquí Están los... Los otros, ¿verdad? ¡Eh! He visto algo pasar por mi lado, ¿no? Hola Le he dado, ¿no? Ya está Eso no me importa Y el tío pasa Pero pasando de mí, ¿eh? En plan de... ¡Ah! Me habré hecho daño sin querer Voy a curarme Aquí está la otra Y ya está Vale, aquí fue justo Donde me mataron Aquí está El último Daría que he visto Un cofre abierto No me preguntéis por qué O sea, no No porque lo he visto Sino porque está abierto No está cerrado ¡Ofú! Piedra mágica Hierba de atardecer Marchita Esto era lo que te restauraba Lo uso de un hechizo Vale Uno que ha muerto Así se le ven los dientes Y todo ¿A qué no? ¿Seguro? Vale, basta Por eso ha muerto uno Y eso es muy sospechoso ¿Lo veis? ¿Veis esto del borde? Otra Otra llave de... Otra llave de Parrosh Y a ver aquí ¿Aquí qué hacemos? ¿O se puede bajar sin problema? Vale, doy por hecho Que esas cuchillas Si te tocan, mal Pero no parece peligroso De por sí ¿Vos? Ahí hay gente y todo Calla, calla Y calla Ok Pero... Es que si ponen los mensajes Eso No puedo Darle a la X Es que yo no sé Para qué los ponen En fin Pues... O esto Es que ponen... Es que lo han hecho Para joder, ¿no? O sea El mismo botón Que... Para leer los mensajes Es el mismo que usáis Que vas a usar Para desbloquear Caminos secretos Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué me queda? O eso ¡Eh! No ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Ah! Vale, perfecto Vale, pues ahora teníamos que ir Si voy aquí voy a ir a acabar ¿Qué hace saltando? Toma de cántaro Vale, hay otra de estas ¿Aquí qué hay? Hay una puerta Es la puerta Vale, aquí ni nada, ¿no? Seguro que hay algún De estos secretos Pero bueno Ah, vale Yo esto ya sabéis Explorar el sitio Lo máximo posible Por lo menos Dentro de los... Ah, aquí no podía hacer yo nada, ¿no? No podía llegar hasta allí No puedo cargar así Pero ya está Mira Pero hasta allí Llegar hasta allí Como que no 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 Pues una putada Ey, otra vera Antes pasé por aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí Oh, no, no, no Ey, la puerta ¿Puedo saltar desde aquí? Sí, ¿no? De hecho diría que lo tengo que hacer Esta es la otra puerta Así para abrir el... Lo que viene siendo el atajo Aquí hay algo ¡Oh, no! Ay, Dios Eh... Vale Gran flecha de alba pesada Joder Esto tiene que requerir 521 de inteligencia Para poderlo usar Vale, pues ¿Y ahora qué? ¡Oh! Esto puede ser A ver Esta... ¡Ah! ¡Ay! Que me muero Esta es la zona del principio Vale Hasta aquí de acuerdo Y ahí hay niebla Ah, la niebla está justo debajo De esa zona Pero que no se pueda llegar, ¿no? Desde... Sí Yo tengo un lío ahora mismo No sé de dónde hay que ir Dónde no hay que ir Aquí hay algo más No es que... No, no, no Vale No sé si me debo tirar Por aquí Yo... Yo juraría que... Puedo No, vamos a probar Total, la obera La tenemos arriba No es... Uf, qué mala pinta tiene esto ¿No? Otro cofre ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pues nada Otro cofre Lanza, relampa ¡Oh! Ya tengo dos Y ahora aquí Aquí me... A ver Aquí si me dejo caer ¿Qué pasa? O puedo incluso intentar saltar allí, ¿verdad? Bueno, voy a pasar de ellos ¿Aquí qué hay? Aquí no puedo tirar Ok Vale Aquí... Aquí ya he estado yo Vale, hemos vuelto al principio de una forma muy tonta Me da igual No, bueno De una forma... De una forma muy tonta no De hecho... ¿Por qué ahora no he pato de tres? No lo entiendo Si no he mejorado mi fuerza Ni nada Antes lo tenía que matar de cuatro Y el último Un ataque especial, ¿eh? Mira, hablando de... Venga Vale, pues... Vamos a seguir dando vueltas Por lo menos estamos sobreviviendo ¿Qué es lo que importa? Ahí decía lo de usar una antorcha Y ahí hay una niebla que va... Ah, esta va a ser la otra niebla, ¿no? Correcto Ah, que aquí... Y había una, a ver, aquí No lo explico Pues... Vale Allí no me interesa tirarme Aquí tampoco O sea, hay un... Una obera muy tonta Porque es que hay... La otra está allí cerca, vamos En fin No han respalmeado, ¿no? No, porque no la he llegado Da igual Bueno, ¿qué coño? Sí, me interesa Que he gastado muchos hechizos Vamos a... A volver al lío ¿Qué haces? Oh, aquí hay mucha gente matado, y he perdido las 12.000 almas que tenía acumuladas, o sea, superior, yo creo que, no, aquí esto, la de vuelta has quedado por este sitio para esto, en serio, espérate la trampa, coño, yo me voy a cagar, tu puñetera madre, tu puñetera madre, ojo, ojo que la cosa mejora, vamos a seguir, y vamos a ir ya por el, eh, nunca me acuerdo, porque ese último no le ha dado, y por qué se le ha dado pero le ha quitado tampoco, ay dios, bueno vamos a intentar hacer las cosas rápido, por favor, por favor, es que es un normal soy, no sabía, cuando me han matado la primera es porque me he confiado, me he enverenado, claro, pero me han matado la segunda y digo, ya está, por aquí no era, por cierto, por aquí puedo llegar pero voy a dar una vuelta muy tonta, era por, ¿por dónde era? va, por las escaleras para arriba por eso, me he confiado, y la segunda igual, la segunda, fíjate tú, bueno, les di el último golpe y maté a dos de ellos, pero que estaba con, no hay menos de vida, o sea que, milipolles, aquí tenemos, ahí es donde tengo que ir, de hecho, porque solo hay un guardián de esos, antes había dos, no hay igual, no voy a, por si es que de hecho es por aquí, vamos a intentar ir allí, que supongo que ya es donde estará el jefe, era por aquí, ¿verdad? ahí, me debería de haber equipado, adiós, y ya está, me debería de haber equipado dos relámpagos, tío, ya no solo porque, no es que sea más potente, porque el daño que hace es, hace daño de relámpago, obviamente, que es una lanza relámpago, sino porque tiene más usos, ya de por sí, es un aliciente para usarlo, en vez de emitir fuerzas, hijo de puta, en serio, que coraje me da que se ponga ahí, hay otros personajes que se curan, pero lo hacen cuando están, como se decirlo, fuera de peligro, cuando saben que no les puedes dar, pero es que ese va, pasa, ajá, me voy a curar, ¿por qué? porque sí, a ver, que quería yo ver primero las marchitas, esta es la que nos ha jodido, pues es una buena forma de farmearse esto, y me han dado también talismanes de fuego, talismán de plata, ah, no, del dragón, eso cura el veneno, esto está muy bien, la verdad es que en esta zona serían bastante útiles, objeto petrificado, un objeto, pues vale, y si o sin saber dónde mierdas está la semilla de fuego que conseguí, ni sé lo que es, vamos, es que no, como si no, si no la puedo ver, sé que se llamaba así, semilla de fuego, pero ya está, ah, el gancho, gancho de faena, vaya, vaya arma, escudo platinegro, que azurdez que no se puedan ver las características de un arma aquí, a ver, el escudo platinegro, a ver, poder de la oscuridad, ah, vale, que es el escudo que llevan esta gente, ahora si hay dos, ¿no? me cago en tu padre, me va a ponernos, tensión, no hace falta, vale, me encanta, eh, no, no, me he equivocado, no, me he equivocado, en serio, dejad de hacer eso, por favor, que te estoy pegando, no te pongas a curarte aquí en medio, que da mucho coraje, eso lo puedo hacer yo, venga, a ver, me van a ser útiles las mierdas estas, venga, anda, venga, y estos que no se envenenan, le dan cabrón, eh, no se envenenan, pero se quedan en un tontaco, eh, no, ahora no te curas, ¿no? ¿Dónde hay que, bueno, pues, me dará tiempo a, allí no hay nada, ya, la verdad es que debería de volver, no, 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 soy subnormal, es que digo, voy a volver a la hoguera de arriba, así, si me matan estoy ahí arriba, pero claro, si me matan estoy arriba, tengo que bajar igualmente, o sea, que lo mismo, oh, oh, me muero, venga, que lo intentamos así a las bravas o, vamos a intentarlo a las bravas, que coño, Miza, la reina funesta, oh, que bien, que bien, que estoy en una zona llena de veneno, ya me estás contando, en serio, o sea, una medusa, una medusa, en una zona pantanosa, que te envenena, oh, 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 ya sé que, ya sé que estoy envenenado, ¿por qué se ha recuperado vida? ¡Ah, que se regenera vida encima! ¡Y ya está! Me cagar, eh, en serio, eh, por favor, es que me parece de coña. Vale, vamos a intentar, me han matado viniendo para acá otra vez, por cierto, o sea, qué novedad, vamos a intentar, eh, me he equipado los talismanes estos, que curaban el veneno, ¿se acordáis? Y vamos a intentar, yo qué sé, usar esos talismanes, ¿no? Lo que no sé es qué tiempo de ejecución tienen, pero no me convence nada esto, eh. Vamos a ponernos, prepararnos así, y a ver qué pasa, pero vamos, que ella se vaya regenerando vida, eh, que a mí no, a mí me la vean quitando, y que encima me unten, me unten cosas malas, y ya ha muerto. Genial. Oh, la otra vez, jeje, me he intentado, bueno, he cambiado, a ver, me he puesto otra vez el, el, el talismán en la mano derecha, para poder tener el escudo a mano, me he equipado dos veces el, la lanza relámpago, como veis, para tener más, y me he equipado, ahora sí, que lo tendría que haber hecho antes, el anillo de resistencia al veneno, a ver qué pasa, porque no creo que en esta zona vaya a haber mucha gente que, que se ponga a ayudar, más que nada porque, para poder ayudar bien el combate, tienes que gastar objetos de estos, y no interesa ponértelo por muchas almas que te den, más que tampoco te dan tantas, la verdad. Bueno, lo primero, vamos a movernos, un poco. ¡Venga ya! ¡Venga, joder! ¿Qué haces? ¡Ojo! Tarda mucho en usar el amuleto ese. Es lo que os comenté antes. Eh, ya está, ¿no? Que si tiene un tiempo de ejecución muy malo, eh... no interesa, eh. Estoy protegiendo, y me voy a morir. A ver, me he usado dos a la vez, y es un normal. ¡No! 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 No, tío, tío. Complicadísimo este. No hay zonas en las que me pueda subir, tío. Aunque, vamos, quedarme quieto en una zona tampoco creo que interese. Bueno, lo vamos a intentar otra vez. A ver qué pasa. Ahora por lo menos sabemos que los talismanes no... no convencen mucho, eh. ¡Calla, coño! Ya sé que me han envenenado. Ya lo sé. Es que así estoy... Pero... Vamos a esto. Vamos a otra. Venga. No, no me sirve de nada. ¿Qué se cura, tío? Es que... Es que se cura. Esto es injusto, tío. No puedo. No puedo, tío. No la puedo matar. No la puedo matar. Ya me diréis. Algo tiene que haber. Algo para aquí drenar ese veneno o algo. Bueno, pues... Nada. Lo voy a dejar aquí. Porque... Ya habéis visto. Tiene que haber... Tiene que haber algo seguro. Porque no es normal que a mí me estén quitando todo el tiempo, vida. A ella se esté recuperando. Y nada más que no es un enemigo fácil. Que es que... Es que se ve que jodía la tía. Y... No sé. Investigaré. Porque no me queda otra cosa. Pero bueno. Me voy a desquitar un poquito con estos cabrones. Ahora me matan a ver. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo.